Y este es otro, los corridos con estilo, para toda mi raza que le gustan los corridos Y arriba la chelo borrachito Voy a cantar un corrido, señores perdonarán Cayeron los federales, al pueblo de Huehueta El oficial que mandaron, era el teniente Almazán Salieron desde Cruz Grande, a cumplir con su deber Buscando a la mula bronca, por orden del coronel Pero el teniente Almazán, era compadre con él Al llegar a Huehueta, se dirigió a una cantina Estaba la mula bronca, tomando con su gavilla El coronel lo pedía, con toda su palomilla Dentro de pocos momentos, llegó el teniente Almazán Él les pateaba la puerta, que lo dejaran de entrar A mí, se lea a mi compadre, que se le miente Almazán A la mi raza, por ahí comprando los corridazos Para toda la raza de allá de San Cristóbal San Cristóbal Guerrero, por ahí, para todos los amigos que gustan los corridazos Con estilo, para la raza de allá de San Cristóbal Guerrero Otro corridazo, de las letras de Chuy Díaz Se llama el corrido, del huracán Otis Gopita ¡Vámonos! Y para mi raza de Santa María Asunción Venga, para que venga San Lucita de la Buena A mi gente piciadora ¡Ay, ay, ay! Unos dicen huracán Otros dicen fue tornado Lo que sí es cierto, señores Que mucho daño ha dejado En Acapulco, Guerrero Todo quedó destrozado Día 24 de octubre Año 2023 La gente no imaginaba De lo que iba a suceder Toda la gente confiada Sin poderse defender Otis, ese fue su nombre Esa terrible desgracia Muchos perdieron familia Otros perdieron sus casas Eran muy fuertes los vientos Los techos despedazaban Y apriétalas Y apriétala, compa, apriétala Esa noche venimos a bailar corridos Por ahí Saludando Mi cuñado Temo Quinterio Y toda la familia Ya en Monterrey, Nuevo León De los corridos huehuetejos Se llama el corrido De Melitón Chego y Copita Por ahí para mi razo Pedro Morales San Lucita, mi compa ¡Vámonos! Mi copa es otro De Juchitán ¡Ale, compa! Y apriétala, primo Me tocayo con Carlos Ramos Urias Voy a cantar un corrido Señores, perdonará De un caso que ha sucedido En mi pueblo huehueta Un día domingo temprano Chego se puso a ensillar Pero jamás reflejaba De lo que le iba a pasar Agarró la calle pa' arriba Su escopeta por delante Y ahí le habla Tacho Quinterio Ponga mano, comandante Entonces contesta Chego Con una voz regular Hombre Tacho, ¿qué te pasa? No tenemos que pelear Tacho no esperó razones Y pronto se le acercó Y preparó su escopeta Y al momento le jaló Melito como valiente La llegó a León Caramón Y luego que se sintió herido Al momento contestó Chego se arrancó corriendo Pero si ya iba a balear De un tiro de dieciséis Que Quinterios le había dado Ahí dijeron los añorbes Se están sabiendo las cosas Vámonos del río pa' abajo A llevarlo a vista hermosa Lo llevaron esos hombres Hombres de buen corazón Y lo fueron a dejar A casa de los magallones Dijeron los magallones Sin dárselo a comprender Buscamos la camioneta Pa' llevarlo a un BTP Le hablaron a Salomón Su servicio lo prestó Ya no aguantó a caminar En San Isidro murió Ahí les dice su mujer Nos regresamos pa' atrás Pásenmelo al otro lado Pa' velarlo en huehueta Por eso digo señores Y eso tengan lo presente Que esos hombres se murieron Por causa del aguardiente Saludzita Saludzita Alexi